Atención, tenemos información de último momento. Se va Federico Sturzenegger del Banco Central y lo reemplaza el Ministro de Finanzas, Luis Caputo. Esta es información de último momento. El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se lo ofreció al Ministro de Finanzas en el día de hoy. Y finalmente se ha concretado. Federico Sturzenegger abandona entonces la presidencia del Banco Central de la República Argentina y quien lo reemplazará será el Ministro de Finanzas, Luis Caputo. Hace un rato lo hablábamos aquí en la mesa junto a Esteban Lafuente y el economista Luis Seco. La incertidumbre que generaba en el mercado. El diferente accionar que estaba llevando adelante el Banco Central. Este era un rumor que se venía escuchando en los últimos días. En principio, desde Casa de Gobierno, lo negaban y ahora lo han ratificado. Lo cierto es que Federico Sturzenegger abandona la presidencia del Banco Central y quien lo reemplazará será entonces el Ministro de Finanzas, Luis Caputo. Aquí estamos junto a Gabriel Sued. Bueno, será entonces Luis Caputo quien reemplazará a Federico Sturzenegger. Gaby. Lo llamativo, Elio, es que esto sucede el mismo día que se firmó la carta de acuerdo, que se anunció el acuerdo con más detalles, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces cabe preguntarse, ¿era parte del acuerdo que Sturzenegger dejara de ser el presidente del Banco Central? Te doy un dato. Y te lo comentaba más temprano. Vos sabés que en el Congreso sabían que el dólar iba a abrir a 28. Entonces, a partir de este dato, cabe preguntarse, fuente del oficialismo, ¿fue una devaluación programada? Si fue una devaluación programada, como hace pensar este dato que te estoy dando, de que el oficialismo sabía que habría 28. ¿Por qué Sturzenegger se va? ¿Por qué es reemplazado? No parece ser algo que se fue de control, algo que no estaba pensado, sino una medida que estaba en los planes del gobierno. Si es así, queda por responder qué pasó en el equipo económico como para que Sturzenegger tenga que dejar su cargo. Bueno, lo cierto es que hace mucho que se venían cuestionando alguna accionar de Federico Sturzenegger frente al Banco Central. Recordemos la última corrida cambiaria. Allí también existieron muchísimos cuestionamientos al accionar del entonces presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Lo cierto es que en aquel momento también corrió el rumor de que podría abandonar el Banco Central, pero el propio presidente de la Nación se encargó de ratificarlo. Recordemos que Federico Sturzenegger es un hombre de muchísima cercanía al presidente Mauricio Macri de hace mucho tiempo que lo acompaña. El mensaje es absolutamente contradictorio, porque vos fijate que cuando se firma el acuerdo con el FMI, se ponen tres condiciones o tres objetivos. Por un lado, unas metas de inflación más alcanzables, pero también más rigurosas en cuanto a que se iban a cumplir sí o sí. Por otro lado, un nivel de déficit fiscal, un objetivo de achicamiento de ese déficit muy riguroso. El tercer punto tenía que ver con la independencia del Banco Central. Y el día que se firma la carta de intención, sale Sturzenegger y entra un hombre que, podemos decir, está más en línea con los deseos del Poder Ejecutivo. Esto marca una contradicción respecto a lo que iba a ser un Banco Central más independiente. Bueno... Gracias. Gracias.